A la Fundación Aprendiendo a Vivir llegó quien dirige la Unidad de Acción Social del Gobierno Municipal de Atacames, Elisenia Vélez de Saltarriaga. El encuentro con quienes buscan una nueva oportunidad de vida fue para hacer entrega de material bibliográfico y alimentos. La ocasión fue ideal para dejar un mensaje a los jóvenes que están en franca recuperación. El Colegio de Bachillerato Técnico 12 de Octubre fue visitado por quien dirige la Unidad de Acción Social. Aquí fue recibida por la directora del plantel Nancy Tobar, quien pidió asistencia en temas de relleno para el establecimiento educativo. Elisenia aprovechó la ocasión para hacer entrega de un balón de fútbol y guantes a los jóvenes del taller de construcciones metálicas. La gestión incansable de Elisenia no se detiene. Fue así que estuvo presente la construcción de las viviendas en el sector Las Cañitas, acción que fue posible gracias a la articulación de Rulon International, Raíz Ecuador y Municipio de Atacames, para que las familias que habitan en las riberas de Atacames hoy se encuentren en un predio seguro y casas dignas. Etonsupa Isúa, Elisenia Vélez de Saldarriaga, mantuvo encuentro con jóvenes y activistas políticos, con quienes mantuvo un importante conversatorio para conocer opiniones de Atacames a desarrollar mediante ejecución de proyectos. El plazo se cumplió. Elisenia fue parte de la entrega de 31 casas a familias de escasos recursos económicos que vivían en las riberas de Atacames, 12 en el sector Las Cañitas y 19 en el barrio Nueva Esperanza. La alegría de los beneficiarios no se hizo esperar. Ahora no solo son dueños de predios, sino además de viviendas que dignifican sus vidas. Ay, bien, 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 bien. Me siento bien orgullosa. Me siento bien orgullosa. Me senté con mi casa y estoy orgullosa. Dice un adagio, proverbio, dice que al que da al pobre a Jehová le presta. Y Jehová no es deudor de nadie. Y Jehová no es deudor. Gracias.